Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineDigital.tv y bienvenidos a este segundo día del curso de capacitación sobre DaVinci Resolve. Les comento de nuevo la dinámica para quien nos está acompañando por primera vez. El curso más o menos va a durar sobre 45 minutos y los últimos 15 minutos los vamos a dedicar a preguntas. Entonces pueden ir haciendo las preguntas en el chat al final de la plática. Entraremos directamente a las preguntas para intentar contestar la mayor cantidad de ellas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya la semana pasada habíamos hablado acerca de toda la interfase de la pantalla de color de Resolve y hoy vamos a platicar en concreto acerca de la importación de proyectos en Premiere, cómo hacer que se haga más eficiente o optimizar el sistema para que trabaje de forma fluida con Resolve. Y si nos da tiempo, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de Scopes. Antes de seguir con eso, les recuerdo, tenemos el curso de certificación, del curso oficial de certificación de DaVinci Resolve. En este curso lo que hacemos es hablar acerca de todo el programa, todas las distintas páginas, enseñarles cada uno de los distintos módulos, cómo funciona y todo esto de acuerdo a la guía oficial de Black Magic. Y al final del curso les proporcionamos una liga con la cual ustedes pueden presentar el examen de certificación. Hay algunas preguntas con respecto al curso como tal, cómo funciona, si el curso es en español, si el examen es en inglés, etc. Todo el curso es en español, el examen se puede tomar tanto en español como en inglés. No lo tienen que tomar necesariamente una vez que terminen el curso, lo pueden hacer en el momento en el que ustedes se sientan seguros. En el momento en el que entran al examen tienen dos oportunidades de presentarlo. El porcentaje mínimo de aprobación es 80%. Entonces pueden presentar el examen en el momento en el que ustedes se sientan seguros. Les digo, lo pueden presentar tanto en español como en inglés. Entonces para los que estén interesados pueden visitar la página en www.cinedigital.tv diagonal certificacionresolve y ahí ver la información, ahí se pueden inscribir, etc. Tenemos distintas formas de pago, está disponible Paypal, está disponible también Mercado Pago para México con meses sin intereses. Y pues bueno, vamos a la computadora y vamos a empezar a hablar acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo primero, estamos aquí en Adobe Premiere. Los que nos siguen seguramente este proyecto ya lo han visto en algunas ocasiones. Es un proyecto que hemos utilizado mucho para efecto de capacitación. Y básicamente lo que vamos a hacer aquí es exportar este proyecto a DaVinci Resolve. Vamos a suponer que nosotros editamos todo nuestro material en Premiere y que ahora queremos hacer todo el proceso de corrección de color directamente en Resolve. ¿Cómo lo hago? Hay dos formas. La primera de ellas tiene que ver con la exportación de un archivo XML. Sin embargo, hay algunos puntos que es importante mencionar. Si ustedes ven aquí la secuencia, no tenemos ningún tipo de transición, ningún tipo de efecto, nada de eso. Es bien importante que removamos todos los efectos, todas las transiciones y todo esto antes de pasar a Resolve, ya que no todas las transiciones pasan y no todos los efectos pasan, ya que no siempre el funcionamiento de Premiere y de Resolve es compatible. Entonces, antes de pasar la secuencia de Premiere a Resolve, lo que hay que hacer es quitar cualquier tipo de transición, etcétera. Una vez que regresemos el proyecto, entonces ya creamos transiciones y todo esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago? Yo ya tengo aquí armada mi secuencia. ¿Puede o no tener el audio de producción? En este caso ya nosotros lo tenemos. Sin embargo, puede o no tenerlo, dependiendo de cómo ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La primera opción es seleccionar aquí mi secuencia. En este caso aparece como finca del café. Selecciono mi secuencia y me vengo aquí a archivo, exportar y le digo exportar un XML de Final Cut Pro. Yo le doy click y entonces me dice a dónde lo exportamos. Entonces, aquí tengo una carpeta. Vamos a ponerle aquí finca del café. Hay que tener cuidado y evitar utilizar acentos, etcétera. Entonces, vamos a ponerle aquí finca café, por ejemplo, y le doy click en guardar. ¿Qué es esto? Básicamente, si nosotros vemos el archivo, aquí está el archivo finca café. Es un archivo que pesa 200 kilobytes. Es un archivo muy pequeñito y básicamente estos son instrucciones. Aquí le está diciendo al programa dónde está cada uno de los clips, en qué carpetas están, cómo acomodarlos en la secuencia, en fin, todas las instrucciones. Aquí nosotros no vamos a mover nada de media, simplemente estamos moviendo las instrucciones. En este caso, en el proyecto tenemos aquí una carpeta que se llama media. Si se fijan, pesa 4.38 gigas, donde nosotros tenemos la media que utilizamos para este proyecto. Entonces, yo aquí tengo este archivo de finca café.xml y este es el archivo con las instrucciones para eso. Entonces, ¿qué hago? Me vengo aquí a Resolve y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle aquí Premiere, por ejemplo. Le doy click en crear y ahorita el sistema me abre un proyecto nuevo, básicamente. Entonces, yo tengo este proyecto. Obviamente es un proyecto en el que no hay nada. Está totalmente en blanco. Y aquí le digo archivo, importar y le digo importar timeline o línea de tiempo. Y aquí le digo que me importe, ya sea un archivo, puede ser un archivo AF, un EDL, un XML. Le digo aquí importar y entonces me dice, ¿qué es lo que quieres importar? Entonces, yo selecciono aquí mi archivo de finca de café.xml. Le doy click en abrir y aquí me dice, ok, ¿qué línea de tiempo quieres que importemos? En este caso, solamente hay una. Si hubiera más, aparecerían más. Código de tiempo, etcétera. La resolución, etcétera. Entonces, aquí nosotros lo dejamos por default y le doy click en ok. Entonces, en el momento momento en el que le doy click en ok, vemos cómo me importa todos los clips. Aquí están todos los clips de video y todos los clips de audio que corresponden a esa secuencia. Y me creó un archivo con una secuencia que se llama finca del café. Entonces, cuando yo le doy click acá, vamos a hacer un poco más pequeña la línea de tiempo. Vemos que yo tengo aquí mi línea de tiempo tal cual como estaba en Premiere. Entonces, de esta forma yo importo todo y una vez que yo importo todo, puedo irme a mi pestaña de color y hacer todo el proceso de corrección de color directamente utilizando la media, la media nativa. Entonces, esta es la forma sencilla o la forma rápida de poder hacer la importación manteniendo la estructura completa del proyecto y manteniendo la integridad como tal del proyecto tal cual como se editó en Premiere. Ahora, hay un tema aquí que es importante y es que en muchas de las ocasiones no tenemos el acceso al proyecto original. ¿A qué me refiero? En algunas ocasiones el editor nos genera, nos presenta un, hace su edición y nos da un archivo ya con la versión terminada. Un, 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 un archivo en MP4, etc. El MP4 evidentemente por calidad no es la mejor opción. Lo ideal es exportar en algún códec que tenga mucho más calidad. Puede ser a lo mejor un DNXHD o un DNXHR si están en 4K, Cineform, ProRes, en fin. Algo donde tengamos mucho más información y mucho más calidad para poder trabajar. Entonces, si tenemos eso y lo único que nos dan a nosotros para corregir es un archivo completo, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros intentamos importar el archivo y hacerla y hacer la corrección, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, yo me vengo aquí para efectos de organización. Voy a crear un nuevo BIN. que se llame importación XML y vamos a meter todos estos archivos. Obviamente, este es un tema que hay que considerar cuando importamos vía XML. No nos respeta la estructura ni la organización de carpetas ni nada de eso. O sea, jala toda la información tal cual. Entonces, aquí, bueno, yo lo meto y ya está en importación XML. Entonces, vamos a suponer que yo tuviera aquí este archivo, que es el que me entregaron con el material completo. Lo importo. Ok. Le doy clic aquí con el botón derecho y le digo que me cree una línea de tiempo utilizando el clip. Vamos a ponerle aquí clip completo y le damos clic en crear. Cuando yo abro mi clip y me quiero venir a editar, a hacer la corrección de color, obviamente, ¿qué pasa? Que estaría haciendo corrección de color sobre el clip completo. Y evidentemente, las necesidades de este clip en términos de corrección son seguramente muy diferentes a este o a este o a este. Entonces, obviamente, esto no nos sirve. Ahora, si ustedes no están viendo aquí la línea de tiempo de clips, recordemos, la semana pasada hablábamos acerca de la interfase. Si yo presiono aquí el botón de clips, me muestra los clips que tengo en mi línea de tiempo. En este caso, por cuestiones de espacio, lo deshabilité. Puedo también habilitar aquí mi línea de tiempo, si yo así lo quiero. Lo mismo, por cuestión de espacio, en este caso, yo los deshabilité. Entonces, obviamente, esto no me sirve. No puedo hacer una corrección de color sobre el material completo. Porque cada uno tiene sus propias necesidades. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nos venimos aquí a media. Vamos a eliminar esto de aquí. Tengo que lo elimine. Y entonces, una vez que lo elimina, si yo me vengo aquí a mi carpeta de origen, donde yo tengo el material, en este caso se llama finca del café, punto MOB, yo le doy clic con el botón derecho y tengo aquí esta opción que se llama Sin Cut Detection. ¿Qué es esto? Una detección de cortes. Entonces, yo selecciono aquí mi archivo, le digo Sin Cut Detection, lo abro. Y en este caso, bueno, nosotros habíamos dado aquí la opción ya de Autosindetect. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que me detecta de forma automática dónde hay cortes. Entonces, aquí, esta línea verde detecta que aquí hay un corte, aquí hay otro, aquí hay otro. Este indicador morado es el indicador de tolerancia, vamos a llamarle así. Entonces, todo lo que esté arriba de esta, las líneas verdes que estén arriba de esta raya morada, se van a considerar cortes. Entonces, si se fijan, por ejemplo, esta raya que tengo acá. Si yo subo o bajo el indicador morado, en el momento en el que lo subo, esa raya se mantiene gris. ¿Eso qué significa? Que va a ignorar el corte. Sin embargo, si yo lo bajo, significa que va a detectar el corte. Entonces, si ustedes están revisando y resulta que hay escenas muy similares, etcétera, que no detecte estrictamente Resolve, pueden aquí ajustar los cortes como tal. Entonces, yo ajusto aquí las opciones. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí todas estas. Estos chiquitos no creo que sean, pero a lo mejor estos sí. Entonces, una vez que yo tengo aquí seleccionado esto, ¿qué le digo? Agrégame los cortes al Media Pool. Entonces, le doy Enter. Y básicamente lo que hace... Ahorita, es que me agregó... Allá abajo, vamos a cerrar aquí esta ventana. Allá abajo aparecen cada uno de los cortes que nosotros tenemos ya predetectados en el video. Entonces, así como están todos seleccionados, le doy clic con el botón derecho y le digo créame una línea de tiempo utilizando los clips seleccionados. Entonces, vamos a ponerle aquí... Finca 2, por ejemplo. Y le doy clic en crear. Entonces, aquí ya me creo una línea de tiempo donde yo tengo cada uno de los cortes y puedo ver los clips. Entonces, aquí, por ejemplo, si se fijan, este es el clip 1, este es el clip 2, este es el clip 3. Y cuando yo me regreso y me vengo, por ejemplo, aquí a corrección de color, vamos a ver mis clips. Aquí yo ya puedo aplicar un tipo de corrección de color a este clip, aplicar otro a otro y así sucesivamente. Entonces, estas son las dos formas en las que podemos importar las secuencias de Premiere. Si nosotros no editamos directamente en Resolve, podemos importarlo ya sea de un clip maestro, un clip grande con todo el contenido, haciendo la detección de cortes, o la otra forma, haciendo la importación del XML. ¿Cuál de las dos formas es mejor? Para mi gusto, obviamente, es importar el XML. ¿Por qué? Porque ahí estoy trabajando con media nativa. En este caso, por ejemplo, estoy trabajando con el archivo ProRes 422, que fue el archivo de origen. Sin embargo, en el caso de la importación en XML, yo estoy trabajando acá con la media nativa de este proyecto. En este caso, es un archivo de NXHD 175. En fin. Entonces, siempre procuramos de ser posible trabajar con la media nativa para evitar problemas de degradación. Y si tienen acceso a la media nativa de la cámara, pues todavía mucho mejor. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos trabajar y hacer las importaciones directas y luego ya irnos a la parte de color como tal. Entonces, con esto resolvemos la parte esta de la importación. Y ahora vamos a hablar acerca de la parte de cómo hacer que funcione de forma más eficiente DaVinci Resolve. Los requerimientos de DaVinci Resolve antes eran exageradamente pesados. Necesitábamos una máquina súper, súper potente para poder trabajar. Ahora han ido optimizando el sistema de forma que ya no necesitamos un equipo tan poderoso o tan potente como para poder trabajar. Sin embargo, obviamente hay ciertas recomendaciones como lo que platicábamos la semana pasada. En el sentido de que es recomendable tener... Se puede trabajar con 8 GB en RAM, pero de preferencia hay que tener 16. Lo ideal es tener una tarjeta de video dedicada, algún tipo de GPU. Los que para nuestro gusto funcionan mejor son los de NVIDIA. Aunque obviamente los de AMD también funcionan, pero los de NVIDIA creo que funcionan mejor. Entonces, eso es importante. Y tener un disco duro lo suficientemente rápido como para que surta la información a Resolve y Resolve la pueda procesar. En términos de procesador, de preferencia un procesador que tenga cuatro núcleos o más y con eso tenemos. Sin embargo, podemos hacer ciertas optimizaciones para que el sistema pueda funcionar mejor y trabaje de forma un poquito más eficiente. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esas optimizaciones. Son varias las cosas que hay que checar. La primera, me vengo aquí a DaVinci Resolve, preferencias, y aquí bajo preferencias, en la primera opción que dice memoria y GPU, yo puedo especificar y limitar la cantidad de memoria que Resolve puede utilizar. En este caso, por ejemplo, este equipo tiene 128 GB en RAM. Sin embargo, el sistema en automático lo limitó a 95. Yo podría moverle aquí y dar y asignarle más o asignarle menos, dependiendo de lo que sea. Entonces, este es el primer punto que hay que checar, el tener habilitada el uso de memoria de acuerdo a lo que ustedes estén utilizando. El caché de Fusion, lo mismo. ¿Cuánto espacio le quieres dar al caché de Fusion? Obviamente, es un caché. Si no lo utilizan, esto se va a quedar. Luego tenemos aquí el modo de procesamiento del GPU. En este caso, nosotros tenemos una tarjeta NVIDIA. Entonces, la tarjeta NVIDIA nos permite trabajar tanto en modo automático como en modo OpenCL como CUDA. CUDA es el más rápido. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Seleccionamos aquí CUDA. Luego tenemos esta opción de selección de GPU. Y en este caso aparece la opción de auto. Aquí no podemos seleccionar con qué GPU trabajar porque solamente tenemos uno. De hecho, aquí nos marca que en GPUs tenemos solamente uno. Es la RTX 2080 Ti. Entonces, solamente tenemos uno. No podemos seleccionar múltiples. Sin embargo, si tuviéramos múltiples, podríamos seleccionarlos de aquí. Y aquí le damos las instrucciones si queremos utilizar el GPU para tareas de computación y para los scopes. Ahora, aquí es bien importante. Recordemos cómo funcionan los sistemas ahora. Una parte de las tareas está dedicada directamente al CPU y la otra parte de las tareas está dedicada al GPU. El GPU generalmente es mucho más rápido. Entonces, si nosotros podemos delegar parte del procesamiento al GPU y parte del procesamiento al CPU, a nuestro procesador y a nuestra tarjeta gráfica, obviamente esto va a ser mucho más rápido que si le cargamos todo a nuestra tarjeta de video o todo a nuestro procesador. Entonces, es importante especificar esa parte para que utilice para efectos de procesamiento también el GPU en todas las tareas que estén disponibles. Entonces, esta es la primera. Luego me vengo aquí a User y en User, en la opción que dice Playback Settings, tengo esta opción que dice Performance Mode o modo de rendimiento. ¿Qué es esto? El sistema se puede auto-optimizar de acuerdo a los recursos disponibles de mi computador. Entonces, si yo lo tengo aquí en automático, Resolve va a decidir cómo utilizar la memoria, cómo utilizar el disco duro, cómo utilizar la tarjeta gráfica, todos los recursos de la mejor manera. Si yo lo quito y le pongo aquí en la opción de manual, yo puedo especificar de forma particular cada uno de los puntos. De hecho, si se fijan acá, estas partes están en gris, lo que dice Optimized Sizing, calidad de decodificación, procesamiento optimizado. Todo esto está deshabilitado. ¿Por qué? Porque estamos dando a Resolve la libertad de decidirlo. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Es esta, que obviamente esté funcionando en automático para que el sistema detecte de acuerdo a lo que nosotros tenemos en términos de hardware, qué es lo que más conviene. Entonces, yo selecciono aquí esta opción de automático, le doy clic en Guardar. Entonces, en términos de preferencias, ahí ya, ya estamos listos. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Me vengo aquí a esta opción, al ajuste de proyecto, y le doy clic. Esto me abre una nueva ventana. Y aquí vamos a hacer varias cosas. Lo primero tiene que ver con esto, de Optimized Media and Render Cache. ¿Qué es esto? En el fondo, o en un proceso secundario, Resolve puede estar generando archivos en caché que van a facilitar la operación del sistema. Entonces, aquí yo puedo especificar a qué resolución quiero que se generen esos archivos. Puedo especificar aquí original, medio, un cuarto, un octavo, un dieciséisavo, o elegir de forma automática. Dependiendo, obviamente, de las capacidades de mi equipo, puedo elegir una u otra, o dejarlo en automático. Y luego aquí puedo escoger en qué formato quiero mi media optimizada. Yo puedo escoger, en este caso estoy en una PC, entonces tengo la opción de escoger los códex de GoPro, el Cineform, o puedo escoger los códex de DNX HR o descomprimido. Obviamente, descomprimido es enorme. Y aquí dentro de estos de DNX, hay uno que se llama DNX HR LV. ¿Qué es esto de LV? Low Bandwidth. Este es el archivo más pequeñito que se puede crear en DNX. Entonces, si yo selecciono aquí DNX HR LV, me va a generar toda mi media optimizada en este formato. Y luego aquí, para el formato de caché que tengo que hacer, básicamente hacer lo mismo. Especificar que quiero que me cree toda la media de caché en el mismo códex. Entonces, yo aquí selecciono y le digo que me genere el caché en DNX HR LV. Entonces, cuando el sistema empiece a hacer un caché, va a generar nuevos clips, temporales obviamente, en este códec. ¿Cuál es la idea o cuál es la ventaja detrás de utilizar un códec de estos? Es que estos códex, a diferencia, por ejemplo, de un MP4, de un XABC, etcétera, tienen muchísimo menos compresión. Entonces, el proceso de compresión y descompresión es mucho más ligero. Entonces, al utilizar un DNX o utilizar un ProRes, la computadora sufre menos. Tiene que procesar mucho menos para mostrarnos el video. Entonces, si nuestro caché o nuestro material de media optimizada está en un códec que requiere menos procesamiento, le bajamos los requerimientos en potencia al equipo. Entonces, es importante poder utilizar un códec que se llaman intermedios para poder hacer esta media optimizada. Entonces, yo aquí selecciono esto. Y luego tenemos aquí otra cosa que se llama Enable Background Caching After. Y aquí nos da un tiempo. ¿Qué es esto? Básicamente, en el momento en el que el sistema detecte inactividad por un tiempo determinado, en este caso, cinco segundos, va a empezar a generar los archivos en caché de lo que necesite. Entonces, de forma automática, nos empieza a generar los archivos de caché en caso de que sea necesario. Entonces, yo puedo decirle aquí, por ejemplo, que en cuanto detecte, no sé, dos segundos de inactividad, vamos a ponerle aquí, dos segundos de inactividad, empieza a generar el caché. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que en el momento en el que yo suelto el mouse y no hago nada durante dos segundos, en automático resolve, en un proceso secundario, empieza a generar todo este material de caché. Entonces, empieza a procesar el material y hace que el material sea mucho más sencillo de procesar. De hecho, vamos a ver si... Bueno, le voy a dar clic aquí en guardar y vamos a ver si necesitamos algo. Es que creo que este proyecto, si no me equivoco, no tiene nada que necesite cacharse. Pero bueno, vamos a intentar, vamos a abrir el otro proyecto, el de curso de color. Este proyecto es el que tienen ustedes. Es el proyecto con la media original. Y aquí tenemos algunos clips que requieren cacharse. ¿Cómo sé que se necesita el caché? Porque me aparecen estas rayas. Entonces, si yo me vengo acá a la misma ventana, aquí yo tengo, por ejemplo, que me genere la media optimizada, en este caso, en HQX, por las necesidades del producto y le digo que me habilite el caché. Vamos a ponerle aquí a lo mejor en dos segundos. ¿Ok? Entonces, le doy clic aquí en guardar. En este caso, esto que me aparece en azul es que ya está realizado el caché. Sin embargo, si yo me vengo aquí a playback, tengo esta opción donde puedo eliminar todo el caché. Entonces, voy a eliminar aquí todo el caché para que me lo genere de nuevo. Entonces, le doy clic en all, elimina todo el caché, le digo que sí y si se fijan, ahí me aparece una raya roja. Suelto el mouse, detecta inactividad y si se fijan, se empieza a poner en azul. ¿Eso qué significa? Que ya generó estos archivos optimizados para que yo los pueda reproducir. ¿Cómo habilito esto? Si yo me vengo aquí a playback, tengo la opción de esto donde dice Render Cache, tengo una opción que dice None, otro que dice Smart y otro que dice User. Si yo habilito el Smart de forma inteligente, Resolve va a empezar a hacer el proceso en el tiempo que yo lo especifique. entonces yo le pongo ahí Smart y me quito de problemas. Solito en cuanto necesite generar caché, lo voy a empezar a generar y listo. ¿Ok? Entonces, esta es una de las formas de optimizarlo. Ahora, otra de las formas de optimizarlo, suponiendo que no me diera con el tema del caché y que tuviera algún clip que en particular fuera muy difícil, ¿qué puedo hacer? Es generar media optimizada. De hecho, si recuerdan, en la ventana esta especificamos un formato para media optimizada. Entonces, ¿qué hago? Vamos a suponer que este clip me costara trabajo procesarlo y quiero generar un clip optimizado porque a lo mejor tenemos muchos efectos, le hicimos cosas muy pesadas y no lo podemos reproducir en tiempo real. Si yo le doy click con el botón derecho, aquí tengo una opción que me dice Generate Optimize Media, Générame media optimizada. Yo le doy click y entonces en automático empieza a generarme la media optimizada para ese clip. Si se fijan, aquí va más o menos al 48%, 55%, no es tan pesado. Obviamente, también depende mucho del formato, de cuántos efectos tenga, en fin. Y aquí en Playback tengo este indicador que me da la opción, dice utilizar media optimizada si está disponible. Entonces, mientras yo tenga esto palomeado, si Resolve detecta que yo tengo un clip ya optimizado, ese es el que va a utilizar para mostrarlo. Entonces, de esa forma, lo mismo, trabajo sobre un clip que está en un códec que es mucho menos complejo de operar para Resolve. Entonces, utilizando esta opción de Use Optimize Media, lo hacemos. Si yo quiero eliminar el espacio, vamos a suponer que yo ya terminé todo mi proyecto, etcétera, yo le doy clic aquí en Delete Optimize Media y vuelo toda la media optimizada cuando ya no sea necesario. Entonces, de esta forma, yo le facilito mucho la operación a Resolve en equipos que tengan un poco menos de capacidad. Ahora, aquí abajo vemos que hay otra cosa que dice Proxy Mode y aquí tenemos dos opciones, Off, Half Resolution y Quarter Resolution. O sea, Media Resolución y un cuarto de resolución. ¿Qué es esto? Básicamente, si recuerdan, por ejemplo, la gente que ha trabajado en Premiere, tenemos la opción de tener una previsualización optimizada. Esto que nosotros tenemos aquí y nos venimos aquí a Premiere y tenemos esta opción que se llama Adaptive Playback Resolution o una resolución de reproducción adaptativa. En este caso, me da la opción de trabajar a medio o a un cuarto. ¿Esto qué es lo que hace? Básicamente, perdón, aquí, déjenme mostrarles aquí en Premiere, es esto, donde dice Full, Medio y un cuarto. Perdón, se me fue que, se me fue, ya estaba hablando a la cámara, pero no les estaba mostrando la pantalla. Entonces, aquí yo tengo la opción de seleccionar esto. Esto es el equivalente a esto de Proxy Mode. No es estrictamente un flujo de trabajo con Proxys, no estamos generando media nueva, no estamos haciendo absolutamente nada en particular. En este caso, básicamente, lo único que estamos ajustando es la velocidad o la, bueno, más bien la calidad con la que se va a reproducir la media. Entonces, si yo le pongo aquí Half Resolution, lo que hago es que en el momento en el que yo reproduzca la media, la media se va a reproducir a la mitad de resolución o a un cuarto de resolución. Entonces, si mi computadora batalla para reproducir la media, simplemente le doy clic aquí en Half Resolution y cuando yo reproduzca, me va a reproducir a la mitad de la resolución. Entonces, tengo ahí esa opción. Si lo quiero quitar, simplemente le pongo clic aquí en Off y le quito la resolución. Entonces, esta es otra forma en la que podemos optimizar. Ahora, hay otro concepto aquí bien interesante y bien importante de entender en Resolve en general y es que Resolve se llama Resolution Independent. ¿Qué es esto? Básicamente es lo que nosotros trabajemos en Resolve es independiente a la resolución de la media con la que estamos trabajando. Soy un poquito complicado pero es relativamente sencillo. ¿Qué significa? Independientemente de que mi media esté en 8K, 4K, 6K, HD, 720, lo que yo quiera, yo puedo modificar la resolución en la línea de tiempo y trabajar esa resolución sin que se vea afectado el resultado final. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un proyecto en 1080, la versión original de este proyecto se hizo en 4K pero en este caso tenemos la versión en 1080. ¿Cómo modificamos eso? Yo me vengo aquí y en los ajustes de proyecto bajo esta opción de Timeline Resolution yo puedo cambiar la resolución de la línea de tiempo y vamos a ponerle no sé, a lo mejor en 720. Le doy clic en 720, le doy clic en Guardar y entonces ahora la media esta se va a reproducir. Ahora, si se fijan acá otra vez me aparece el tema del caché se está generando el caché a 720 ¿por qué? Porque ya se había generado caché pero estaba generado en 1080. Entonces aquí yo empiezo a trabajar y estoy trabajando en 720 independientemente de que mi media de origen estaba en 1080. Entonces, de esta forma yo puedo estar trabajando en 720 es menos pesado para mi sistema trabajar en 720 y cuando yo ya terminé de hacer todo mi proyecto simplemente lo que hago es que me vengo aquí Timeline Resolution y me regreso en este caso a 1920 por 1080 como HD le doy clic en Guardar y entonces ahora estoy nuevamente en HD completo y como vemos de nuevo se empieza a generar el caché para dejarme trabajar. Ahora, esto mismo lo puedo aplicar trabajando con media en 4K en 6K en 8K etcétera y entonces yo optimizo y al final puedo cambiar a la resolución completa y listo. Ahora, todo esto que estuvimos viendo de la media optimizada del caché todo esto aplica estrictamente para trabajar en el momento en el que nosotros vamos a exportar siempre hay que exportar y siempre se exporta de hecho con la media nativa. Ahí ya no nos importa la velocidad de playback la velocidad de reproducción ahí lo que necesitamos es obviamente salir con la mayor calidad entonces utilizando todas estas formas nosotros podemos trabajar de una forma muy sencilla y muy y muy optimizada incluso en equipos con con una capacidad relativamente limitada. Estuvimos trabajando el año pasado en un en un proyecto y llevábamos una laptop una laptop con un procesador Core i7 pero de los de Ultrabook estos que son de dos núcleos de 1.6 1.7 gigahertz la máquina tiene ssd y tiene 8 no 16 gigas pero pues es una máquina chiquita no tiene un gpu dedicado ni nada por el estilo y pudimos estar revisando y trabajando con la media que se grabó en ese momento todo eso se grabó con la pocket y revisándola en el hotel y todo esto a una velocidad moderada buena para hacer el review obviamente nunca se va a comparar contra el rendimiento de una computadora como esta o un workstation pero nos permitía trabajar entonces jugando con todos estos ajustes que les acabo de mostrar podemos lograr trabajar de una forma mucho más rápida y mucho más fluida directamente en Resolve ahora hay un modo adicional que bueno si ustedes ahorita que entremos a la parte de comentarios y nos lo solicitan igual y platicamos de eso la próxima semana que es trabajar en el modo online y offline el modo online y offline que significa yo capturo mi media vamos a suponer tengo media de la FX9 es obviamente media muy pesada muy grande etcétera yo lo que hago es que tomo todos esos archivos los convierto a genero proxies y luego trabajo con todos los proxies y enlazo una vez que haya terminado de trabajar con los proxies reenlazo mi media en alta y exporto con mi media en alta entonces si hay interés de que les explique cómo funciona ese flujo de trabajar con proxies lo podemos hacer en muchísimos lugares mucho más de los que se imaginan en entornos profesionales trabajan con proxies ¿a qué me refiero? un Televisa un Argos en Hollywood el 99% de las películas trabajan con proxies etcétera ¿por qué? porque son archivos mucho más pequeños en lugar de trabajar con terabytes y terabytes de información trabajan con proxies y ya en la parte final del proceso es donde se amarran a la media en alta y entonces ahí ya trabajan en alta y al tener este tema de lo de la resolución independiente en Resolve es muy sencillo si nosotros trabajamos en media en 1080 y la queremos amarrar a 4K simplemente modificamos el tamaño de la secuencia y listo no nos modifica el aspecto de radio no nos modifica absolutamente nada entonces de esta forma es como nosotros podemos optimizar mucho más sencillo el flujo entonces si hay gente interesada en el tema de flujos online y offline en la clase de la próxima semana lo podemos lo podemos mostrar sin ningún problema en cómo hacerlo entonces les pido que por favor en los comentarios lo pongan para que si es así lo consideremos para la próxima semana entonces ya tenemos aquí nuestra media ya sea que la tengamos importada de Premiere o que la tengamos nativa en en Resolve y qué es lo que tenemos que hacer tenemos que empezar a analizar analizar la media en este caso obviamente no vamos a hablar de absolutamente nada de de edición de edición como tal pero vamos si vamos a hablar acerca de de qué es lo de qué es lo que tenemos que hacer en términos de la media entonces nos venimos aquí a la pestaña de color y vamos a ver más o menos cómo cómo está esto para entenderlo y cuáles son las fases del del proceso o de los procesos de de corrección de color porque hay un orden tenemos que seguir ese orden de forma siempre de forma bien estricta uno para no perder el tiempo y dos para ser más eficiente y tres para tener un resultado un resultado unificado un resultado estándar entonces si nosotros seguimos esos pasos en el proceso la posibilidad de que el proyecto quede bien son muchísimo mayores que si lo hacemos de forma desordenada qué es lo primero que tenemos que considerar el paso de corrección de color se hace ya que nuestra edición está terminada a qué me refiero ya revisamos ya nuestro cliente vio la versión 1 la versión 1A 1B 1C final 1 final 2 final 3 final 4 ya es la versión final ya no tiene cambios entonces entro al proceso de corrección de color por qué porque le vamos a invertir tiempo en estar corrigiendo cada clip estar haciendo ajustes y entonces si le metemos a lo mejor tres o cuatro horas hacer una corrección se lo mandamos al cliente y el cliente nos dice no sabes qué quítame esa toma mejor agrégame la otra ponme esta ponme la otra de entrada y nos metemos en problemas entonces por qué porque vamos a perder mucho tiempo entonces siempre hay que intentar hacer el proceso de corrección de color ya que nuestra edición está cerrada o bloqueada o definida o como ustedes le quieran denominar siempre tiene que estar siempre tiene que estar así si no queremos perder tiempo obviamente va a haber casos en los que no nos va a quedar de otra porque pues sabemos que hay clientes bien indecisos en fin sin embargo lo ideal es hacerlo así ahora van a decir pues sí pero ni modo que le mande la que le mande al cliente todo este todo este material deslavado etcétera para que me haga la revisión de medición obviamente si le mandamos el material deslavado al cliente el cliente va a decir eso se ve espantoso no se ve bien etcétera entonces qué podemos hacer podemos hacer una exportación parcial aplicando un LUT entonces nosotros aplicamos un LUT al material de salida y listo entonces cómo hacemos eso para mandárselo al cliente a revisión sin que tengamos que hacer todo el proceso de corrección de color es muy fácil en este caso si yo me vengo a edición vemos que tenemos aquí sobre mi línea de tiempo está aquí toda mi toda mi edición armada y yo tengo aquí esto que se llama Adjustment Clip qué es esto Adjustment Clip es como una capa de ajuste en Premiere etcétera todo lo que yo le haga esto va a afectar a todo lo que esté debajo de entonces si yo me vengo aquí a color selecciono aquí Adjustment Clip le doy click con el botón derecho le doy click con el botón derecho LUT 3D LUT y aquí por ejemplo yo tengo los LUTs de Sony entonces yo sé que grabé en SLOG 3 gamo 3 cine a REC709 Taipei se lo aplico acá y entonces en automático todos los clips que están abajo de la línea de tiempo vamos a mostrar aquí por ejemplo este ya tienen aplicado un LUT el LUT se aplicó aquí y en automático me aplica por ejemplo vamos a ver este clip se puede notar un poquito más obviamente esto tiene mucho más color que si lo hago así si yo deshabilito perdón vamos a ver aquí si yo deshabilito aquí la corrección obviamente esto es lo que vería mi cliente totalmente deslavado si yo habilito acá mi corrección esto es lo que vería el cliente el color no es el óptimo no de hecho se supone que vamos a trabajar en hacer un proceso de corrección de color para que esto sea lo óptimo sin embargo esto ya lo puede ver el cliente sin que se vea totalmente deslavado y entonces ya le decimos al cliente a ver revísalo te gusta si ya está bien etcétera ya me das luz verde y entonces ok si ya me diste luz verde entonces ya entro todo el proceso entonces vamos a suponer que yo ya tuviera esto listo para exportar le aplique aquí mi loot me vengo aquí a deliver y aquí bajo deliver le digo que me haga una exportación o sea a lo mejor en un formato para youtube en 720 este obviamente le indico donde quiero que me lo guarde en este caso le digo que no me lo suba directamente a youtube lo exporto y eso es lo que le entrego al cliente entonces de esta forma yo puedo entregarle al cliente algo que él pueda previsualizar y listo entonces una vez que lo revisa regresamos ya con el material perfectamente autorizado obviamente dependiendo de las condiciones que ustedes pongan en su contrato pueden especificar un cierto número de cambios nosotros generalmente especificamos que podemos hacer hasta 5 cambios y que a partir del sexto cambio obviamente eso se cobra para que también el cliente le mida un poco en el sentido de que no nos esté pidiendo mil cosas y que quiera que no le va a costar a la hora que nosotros limitamos los cambios y le ponemos en el contrato un costo a cada uno de los cambios obviamente con eso los frenamos un poquito entonces le mandamos esto ya está seguro si ok si yo empiezo a trabajar en esto y me pides cambios adicionales obviamente eso te va a costar entonces de esta forma nosotros pulimos ahí esa parte y limitamos el tema de oye quítale ponle no sabes que mejor regresale mejor quítale mejor súbele mejor bájale no lo dejamos ahí ahí amarrado entonces una vez que esto ya está autorizado por parte del cliente lo que tenemos que hacer es venirnos acá venimos a nuestra edición seleccionamos en este caso en la pestaña de color seleccionamos nuestra capa de ajuste selecciono mi nodo y le doy click aquí en reset node grid básicamente que es lo que hago voy a quitarle el loot a la capa de ajuste y entonces en el momento en el que yo quito el nodo a la capa de ajuste obviamente todo queda ya limpio o habilitado ahora que son estas rayas que tenemos aquí estas rayas de aspecto cuando yo me vengo aquí a edición en timeline tenemos una opción que se llama output blanking esto que es básicamente me agrega las rayas para tener un aspecto más rectangular más cinematográfico entonces si yo le digo aquí que por ejemplo me reseté esto básicamente que es lo que hace me quita las rayas estas y obviamente me muestra me muestra los clips posicionados esto que está aquí ven la raya abajo pero la razón por la que la ven es porque el clip está movido hacia arriba el encuadre se movió hacia arriba para que se ajustara con las rayas entonces si yo quiero agregarle las rayas de nuevo si se fijan aquí este clip está animado pero está animado dentro del margen de las rayas entonces que es lo que hago aquí me vengo a timeline output blanking y le digo a lo mejor 235 le pongo 235 y en automático me pone las rayas negras y entonces ya me oculta me oculta toda esa parte en este caso por diseño nosotros optamos por meter estos bordes para que se viera más rectangular porque el cliente así no lo pidió entonces por esa razón se hizo se hizo de esa manera entonces nosotros podemos especificarlo obviamente no es necesario si ustedes lo quieren hacer de esa forma se puede hacer y obviamente esa modificación se traslada directamente aquí a la pestaña de color y bueno estoy viendo ahorita ya estamos más o menos más o menos en tiempo entonces la próxima semana entraremos ya a la parte de la corrección de cómo funcionan los distintos nodos qué hacer con cada uno de los nodos y todo esto para que podamos empezar con la parte de la de la corrección como tal entonces este vamos vamos a la parte de las preguntas este estamos viendo aquí algunos algunos comentarios este pebrunis interesantísimo capítulo muchísimas gracias este guillermo cuevas nos dice eh si a tratar flujos de proxys vamos vamos a ver ahorita malik estudio también pedro jose basil también color working también entonces vamos a ver la próxima semana flujo de proxys flujo online offline para mostrarles este para mostrarles ahí también cómo funciona luego luis luna nos dice recuerdo que al trabajar en premier borraba el caché para que una vez que terminaba el proyecto darle más espacio liberar espacio cómo se hacen resolve gracias básicamente es igual en ese menú de de timeline si se fijaron ahí abajo de la opción que mostramos vamos a ver si aquí en playback vamos a cambiar a la ventana de playback aquí en playback tenemos esta opción que dice delete render cache y aquí borramos el caché no utilizado y volar o volamos todo o solamente el de clips seleccionados y podemos eliminar también la media optimizada dando dando clic en esa en esa opción entonces así es más o menos como como lo como lo hacemos nos preguntan aquí sprankler nos pregunta que una vez terminado el proyecto de premiere cómo lo mandamos lo vamos a ver en la parte final ya que hayamos hecho todo el proceso de corrección obviamente tenemos que ir este tenemos que ir paso paso a paso vamos a ver este qué programa usas para transmitir en vivo estamos utilizando este estamos utilizando vmix vmix es el que tenemos un equipo con vmix que es el que está es el que está transmitiendo este luego Juan Soto nos pregunta que cómo hacemos para importar xml pero de final cut x si no me equivoco hay un plugin que permite exportar archivos xml de final cut 7 desde final cut 10 nosotros desde hace muchísimos años no tenemos mac pero hay un plugin que te permite exportar xml de final cut x entonces exportas tu xml de final y luego lo importas igualito que como lo hicimos ahorita si trabajas en avid puedes exportar a af o puedes exportar este edl también sin ningún sin ningún problema eh coolwar queen nos dice para escoger ese loot te basaste en cómo estaba grabada la media original si de hecho obviamente el loot tiene que corresponder a el tipo de media recordemos que el loot básicamente es una conversión matemática para normalizar los niveles la verdad es que yo no soy muy fanático del tema de loot a mí me gusta hacer las cosas de forma más manual porque la tengo más precisa la razón es la siguiente cuando yo estoy haciendo una corrección de color si la imagen no se levantó exactamente con los parámetros que especificó el fabricante por ejemplo la media de sony sony especifica que nosotros que los niveles de blanco para exponer el eslog 3 tienen que estar al 61% entonces si mi media los blancos no estaban expuestos al 61% cuando yo aplico el loot para normalizar los colores obviamente me los va a normalizar partiendo del 61% pero que pasa si yo expuse el 67% obviamente va a estar completamente fuera o si yo expuse a 55% por la razón que sea por una razón creativa por una razón de decisión estratégica por lo que ustedes gusten y manden si el loot se aplica a una media que se grabó estrictamente contra los estándares el resultado va a ser el óptimo si no, no entonces en muchas ocasiones por ejemplo muchas de estas empresas que venden loots te enseñan dicen no pues es que yo tomo el loot se lo aplico a mi media y este es el resultado y se ve espectacular y cuando tú instalas el loot lo pones a tu media te das cuenta que no se ve como la media de estos cuates ¿por qué? pues porque simplemente los parámetros en los que ellos tenían la exposición la saturación el color la gama etcétera eran diferentes a los tuyos entonces yo soy un poquito más de ir de irme de modo manual para yo tener un control completo sobre sobre la imagen de acuerdo a lo que me dicen los scopes y sobre los scopes ir operando puedo Edgar Santamaría puedo exportar líneas de tiempo de Media Composer a DaVinci sí puedes exportar una AF puedes exportar una EDL e importarlo exactamente de la misma forma que como lo importamos en el caso del XML de Premiere es exactamente el mismo proceso luego me dice aquí FB Producciones no entiendo la ventana emergente DaVinci no cuenta con permisos para la ruta seleccionada de la memoria de caché ahí tienes que checar la configuración de tu equipo no sé si a lo mejor la carpeta esté protegida o una cuestión así eso sí habría que checar tu equipo Javier Odry ¿cómo creo la capa de ajuste está dentro de efectos en edición? está la opción de capa de ajuste en este caso no nos vamos a meter mucho a toda la parte de edición como tal nos vamos a enfocar más a la parte de color en el curso de certificaciones y vamos a ver todos los temas nos dice Matías Martínez quiero trabajar con proxys pero necesito utilizar la posibilidad de reencuadre que de él haber grabado una resolución mayor a la que voy a finalizar eso es posible si siempre y cuando trabajes con una vamos a suponer si tú estás trabajando con una media en 4K en una línea y vas a salir en 1080 obviamente tienes mucho más material para hacer el encuadre sin perder resolución entonces cuando tú bajas cuando tú trabajas con proxys obviamente bueno vas a trabajar con proxys de menor resolución pero cuando amarres a tu media original vas a amarrarlo a la media en 4K en este caso entonces no tienes ningún ningún problema Robert González Ramos que si se puede con el ATEM Mini capturar un directo en DaVinci Resolve de hecho es lo que estamos haciendo ahorita estamos saliendo de la computadora entramos al ATEM Mini el ATEM Mini tiene conectada esta cámara más la otra cámara con la que me estuvieron viendo la cámara que está montada sobre el monitor entonces están conectadas esas dos cámaras y está conectada la pantalla de la computadora al ATEM Mini y el ATEM Mini alimenta a Vimix entonces todo el switchero de cámaras lo estamos haciendo directo con el ATEM Mini sin problemas ahora hay un detalle si se acuerdan en el video en el primer programa en el que en el que hicimos el anuncio de este curso teníamos algunos detalles y la imagen nos parpadeaba la razón es porque aunque el ATEM Mini tiene convertidores de señal y teóricamente iguala la señal de todos en el momento en el que hace esa igualación era donde nos flashaba entonces que fue lo que hicimos tenemos que modificar la salida de HDMI de la computadora para que fuera exactamente igual a la salida de HDMI de las dos cámaras y nos quitamos de problemas con el flasheo entonces si se puede hacer sin ningún problema Cristóbal Mencia nos dice que si voy a explicar como igualar tomas de diferentes cámaras por ejemplo tomas de una red y una Blackmagic dentro de un mismo proyecto si vamos a hablar acerca de los parámetros generales de estandarización en la parte del proceso como hacer todo esto para poder normalizarlo hay varias formas de hacerlo vamos a hacerlo Jorge Andrés Díaz pregunta que cordial saludos saludos quiero saber si la captura y reproducción de DaVinci lo hace a 10 bits si si tu equipo tiene capacidad de 10 bits a que me refiero en este caso por ejemplo la computadora tiene una tarjeta Nvidia Nvidia las versiones anteriormente las versiones GeForce no soportaban una previsualización en 10 bits solamente las cuadro pero con el driver o el controlador de creadores ya se habilitó la salida en 10 bits entonces ahorita lo que yo tengo aquí en la interfase gráfica está saliendo de la tarjeta 10 bits y tengo un monitor capaz de reproducir 10 bits en el caso del monitor este que es el monitor de previo estamos sacando la señal en 10 bits a través de la Declink 4K y entonces obtiene la señal en 10 bits sin ningún sin ningún problema en cuanto a la captura depende de la tarjeta de captura que utilices aunque normalmente pues bueno si utilizas una grabadora externa a lo mejor un Atomos algún equipo de esos todos esos capturan en 10 bits Malik Studio nos dice exporte en XML pero sale recuadro que dice comprobar los resultados si esto es normal ahí seguramente debes de tener algún efecto alguna transición o algo que no sea 100% compatible con Resolve pero no pasa nada o sea no tienes ningún problema Pebrunis me dice prefieres trabajar con SLOG 2 o SLOG 3 ProRes 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 prácticamente no lo hemos usado ya hay soporte de ProRes ProRes para Windows desde hace una semana y media más o menos pero no lo hemos utilizado la verdad SLOG 2 se usaba mucho en Sony ahora prácticamente todos en SLOG 3 y si usamos SLOG 3 para algunas cosas si estamos trabajando en LOG por ejemplo en una cámara como estas donde tenemos un codec de 10 bits intra etcétera si si estamos trabajando a lo mejor con una A7 ni por equivocación la A7 genera las señales de 8 bits entonces si trabajamos en un modo LOG tenemos muy poquita información por donde trabajar entonces si yo estoy trabajando en una cámara que tenga un codec que no sea lo suficientemente robusto o sea un codec de 8 bits no utilizo no utilizo un modo SLOG de preferencia Edgar Santamaría nos pregunta que para regresar de DaVinci a Media Composer usas otro AAF así es Pebrunis bueno esto ya lo habíamos contestado Jorge Andrés Díaz que si trabajando con 8 bits DaVinci hace la captura y reproducción a 10 bits o se puede ajustar todo depende de tu media si tu media viene en 10 bits obviamente la vas a reproducir en 10 bits si tu media viene en 8 bits obviamente no le podemos inventar la información adicional es básicamente esto que platicábamos ahorita con respecto a la captura por ejemplo con la A7 este incluso por ejemplo con estas cámaras la Z90 de Sony la X70 etc en ciertos modos si graba a 10 bits pero en otros no en otros solamente a 8 entonces depende del tipo de media que le metas el resultado que tienes que tienes ahí José Sound muy buen trabajo muchas gracias cómo configurar dos pantallas en Resolve en el momento en el que tú en el momento en el que en el que tú conectas tu segundo monitor tú puedes separar las ventanas entonces por ejemplo la configuración estándar es siempre tener los los scopes el vector scope el monitor forma de onda etc en una de las pantallas ahí es donde lo arrastras y puedes generarlo de esa forma de todas formas en la opción de Workspace si no me equivoco vamos a cambiar aquí en la opción de Workspace tenemos esto que dice Dual Screen entonces aquí podemos activar la doble pantalla y aquí en Layout Presets tenemos la opción de Ajustar entonces si ustedes tuvieran dos pantallas conectadas lo podrían hacer lo podrían hacer acá en este caso nosotros tenemos solamente una una pantalla de interfase vamos a vamos a llamarla así y la razón es porque el monitor que tenemos acá está conectado al sistema de scopes que es completamente independiente ese sistema con scopes se alimenta vía SDI entonces no depende de Resolve entonces aquí en esta pantalla tenemos únicamente la interfase de Resolve y esta es solamente la salida a través de la de la tarjeta de Clink entonces este de ahí de ahí sale Emil Spencer ¿qué opinas de la nueva versión de ATEM Mini Pro? pues la verdad es que se ve muy bien de hecho pensamos en comprarlo pero hay un detalle para hacer este tipo de cosas como lo que estamos haciendo ahorita de subir de montar los comentarios de agregar gráficos una serie de cuestiones necesitamos necesitamos el Vimix entonces el hecho de que tenga el codificador integrado este no nos no nos ayudaría mucho porque tendríamos que entrar al Vimix para poder meter la grabación meter los gráficos todo ese tipo de cosas y eso fue lo que nos frenó pero si no necesitas meter gráficos o solamente necesitas meter gráficos estáticos o estás metiendo los gráficos a través de otra interfase la verdad es que está bastante bien Ezequiel Monteros ¿cuántos capítulos tendrá el curso? este pues depende no sabemos no sabemos ahorita por ejemplo hoy hablamos del tema de Premiere que no iba a estar incorporado hablamos de la optimización que no iba a estar incorporado aquí básicamente ustedes son los que van a ir definiendo este cómo 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 se va cómo vamos avanzando ¿no? Miguel Gamboa muy bueno tu contenido muchas gracias muchas gracias Miguel vamos a ver aquí me dicen Sabdi Zamaoya saludos desde Guatemala veo tus videos desde hace tiempo y para sincronizar el video y el audio usabas Pluralize DaVinci tiene una herramienta interna sí y de hecho funciona bastante bien es muy muy rápido la sincronización de audio de audio y video ya sea en multicámara o de forma sola igualmente probablemente sea más rápido mucho más rápido que lo que era Pluralize en su momento Juan Marcos Labyrinth Mac o Windows este bueno este es este es un debate ahí medio medio ideológico y medio y medio de de fanboys la realidad nosotros utilizamos Mac durante muchísimos años hasta que no nos dio y ahí nos cambiamos a Windows nos cambiamos a Windows la verdad es que nos ha ido muy bien con Windows ahora ya hay máquinas suficientemente potentes sin embargo tendremos que vender el coche y la moto para comprar una computadora este una Mac Pro y no me late mucho la idea esta la verdad es que funciona muy bien entonces este la verdad es que con Windows Emil Spencer pregunta que cómo puede pagar el curso de certificación a meses tenemos habilitada la opción de meses sin intereses tanto en mercado pago como en como en PayPal entonces en el momento en el que ustedes seleccionan en la liga ahí en cinegital.tv diagonal certificación resolve ustedes seleccionan con qué quieren pagar y ahí en el momento en el que meten los datos de su tarjeta de crédito si está abierta la opción de pagos a meses sin intereses en su país se los habilita sé que en México mercado pago lo tiene habilitado sí o sí hay ciertas hay ciertos países en los que por alguna razón no activa los meses sin intereses entonces ahí sería cuestión de que lo de que lo revisaran Rubén Arjona ¿con qué perfiles recomiendas trabajar en A7 para tener la mayor información exponer que tu imagen yo me iría por el Cine Style 4 y es y tener expuesto prácticamente como quieres que quede al final no pienses que en postproducción vas a arreglar intenta que todo quedara como si no fueras a hacerle nada de corrección de esa forma es como mejor puedes trabajar en un A7 Emil Spencer ¿pudieras explicar la configuración y el flujo de trabajo de una Synology con DaVinci Resolve? de hecho tenemos un video donde hablamos de eso si quieres busca en el canal Synology y te va a aparecer ahí hablamos cómo tenemos estructurado aquí nosotros el flujo utilizando el Synology Cristóbal Mencia ¿por qué cuando colorizo y exporto los colores salen con menos saturación? edito en una MacBook Pro 2019 tienes que tienes que revisar la si tu si tu el espacio uno el espacio de color de tu de tu monitor y dos que esté calibrado ¿por qué? normalmente las pantallas de Mac tienen mucho más brillo y tienen mucho más saturación y mucho más pixeles que un Rec.709 de una pantalla entonces lo que tú ves en la pantalla de tu Mac en el momento en el que lo pones en una pantalla es muy probable que lo veas diferente entonces tendrías que cambiar el espacio de color de tu pantalla a Rec.709 si estás exportando en Rec.709 para ver exactamente lo mismo de otra forma lo que tú ves en una pantalla y en otra va a ser completamente diferente este me dice que qué aplicación utilizamos para mandar de la tablet los comentarios a la transmisión si se acuerdan el primer día estaba leyendo los comentarios directamente en pantalla pero se me hace poco profesional y aparte muy impersonal no ver hacia la cámara o sea si estoy así leyendo los comentarios se me hace como poco profesional entonces habilitamos esta opción con Mimix que nos permite hacer el envío directamente a la pantalla entonces yo aquí leo los comentarios y los vamos mandando directamente al aire Juan Soto nos dice felicitaciones un envío muy profesional muchísimas gracias que si podemos hacer un video de cómo hacer un envío decente en esta época sería buenísimo un abrazo desde Colombia si pues vemos si podemos hacer algo obviamente una vez que terminemos con este tema de lo del color vemos cómo hacemos algo para enseñarles el setup que estamos utilizando y cómo hacer esto aquí lo importante es que al final del día la transmisión sea lo más profesional posible que tenga una muy buena calidad de audio una muy buena calidad de video y que no se vea algo decimos en México no sé si a lo mejor en otros países entiendan el término chafa ahorita por ejemplo se ve mucho material de transmisiones en vivo que mucha gente está haciendo de sus casas que sinceramente si da como pena incluso gente profesional gente de televisoras que no se ilumina correctamente que no sabe utilizar un micrófono correctamente y que uno se imaginaría que es gente que hace noticieros toda la vida que sabe que se tiene que poner una luz enfrente a una cámara o tener una cámara fija desgraciadamente las transmisiones son muy pobres pero bueno producción audiovisual MR ¿qué días serán las clases? las clases del curso en vivo arrancan el lunes no de la próxima semana sino de la que sigue va a ser de lunes a jueves y luego de lunes a miércoles son siete días en total es obviamente un curso un curso extenso entonces y ahí en la página aparecen los horarios este Basilio nos dice que si se puede exportar el Full HD a un DVD no el DVD solamente te acepta definición estándar entonces no hay forma que le metas HD a un DVD ni con Resolve ni con ningún programa porque DVD estaba hecho para definición estándar si quieres si quieres exportar Full HD tienes que utilizar Blu-ray por fuerza este que se me había olvidado si esta herramienta está en la opción gratuita si nos puedes indicar a qué herramienta te refieres y con gusto lo checamos he bajado el programa en inglés se puede hacer la conversión en español ya que no logro entenderlo si puedes configurar la interfase aquí si te vienes a DaVinci Resolve preferencias donde dice UI Settings la primera opción bajo usuario tenemos la posibilidad de cambiar el idioma entonces aquí podemos poner en este caso está en inglés lo puedes poner en español portugués etcétera sin ningún sin ningún problema ahora este tema es algo que muchísima gente nos pregunta que por qué siempre tenemos las interfaces de los sistemas en inglés y la razón es muy simple este todos los en todos los entornos de producción profesional en absolutamente todos el software siempre está en inglés ¿por qué? porque muchos de los plugins están en inglés hay mucho software que no está en este que no están ni siquiera está disponible en español entonces generalmente trabajamos en inglés precisamente por eso obviamente si ustedes prefieren trabajar la interfaz en español la pueden cambiar ahí y cambiar la inglés cuando quieran aquí no no hay que bajar idiomas adicionales ni nada simplemente cuando cambias el idioma a la interfaz te pide que reinicias y una vez que reinicias estás con la interfaz en el idioma que tú prefieres Arturo Maresi gracias José Luis estaba tomando carrerilla muchísimas gracias Javier Udri Windows la media del curso online sería 4K no es HD porque si si fuera 4K sería demasiado pesada demasiado demasiado pesada entonces este obviamente es una es una serie de media especial diseñada por Blackmagic precisamente para esto donde vienen ya todas las secuencias para armadas y todo esto está en HD pero la verdad es que funciona bastante bastante bien nos dice Fudeza Colombia que si existe una tabla para saber sobre los distintos tipos de cámara y sobre los bits y espacios de color en los que trabajan no a una tabla como tal hay que checar las especificaciones de cada una de las cámaras cada cámara tiene sus propias especificaciones Malik Studio que APK estamos usando en la tableta no de hecho estamos utilizando un servidor que genera vmix y entonces a través de un navegador es donde estamos jalando todo y de ahí se comunica el vmix y manda el comentario como tal tengo una Canon 600D y la estoy usando como el primer día sin embargo recomiendas que cambie a Blackmagic 6K mira la recomendación de que cámara utilizar es muy difícil depende del tipo de proyecto que hagas de que tan rápido puedas pagar la inversión el tipo de trabajo que tus clientes te pidan si tus clientes te piden 6K y te pagan lo que cuesta hacer una posproducción en 6K tienes el almacenamiento puedes hacer la corrección de color etc si sin duda pero si no la verdad es que por ejemplo nosotros este año la verdad es que estuvimos pensando mucho bueno más bien desde el año pasado si cambiábamos o no equipos y que cambiábamos optamos por comprar las Pocket 4K ¿por qué? porque era lo que nos funcionaba ningún cliente nos está pidiendo 8K por ejemplo ningún cliente nos está pidiendo 6K todavía entonces no le encontramos mucho sentido a migrar a esas cámaras ¿qué compramos de cámaras? además de las Pocket compramos las Z90 tenemos ahorita tres Z90 además de las X70 ¿por qué? porque las Z90 son las que utilizamos siempre para esto entonces la calidad de imagen es muy buena el autoenfoque es muy bueno ¿por qué decimos Z90? pues porque son las que se adecúan más al tipo de trabajo que hacemos en este tipo de cosas de las transmisiones en fin entonces ¿cuál cámara es la mejor? la que mejor te ayuda a hacer el trabajo que requieres para algunos puede ser una Arri Alexa o una Red para otros puede ser una DSLR puede ser una 7 y no es que esté bien o mal es lo que el mercado te pide y también sobre lo que tú puedas obtener un buen retorno de inversión luego Matías Porro hay proyectos de premio en los cuales trabajo con archivos en 24 y otros en 100 al importarlos en DaVinci me genera conflicto ¿hay una forma de solicitar de solucionar eso al importarlo? sí a la hora que te genera el conflicto le das click al clip que te está generando el problema y le pones interpretar material y ahí especificas la velocidad en cuadros por segundo la que quieres trabajar Rafael Genaro me interesa participar en el curso te invitamos a que vayas a CineDigital.tv diagonal certificación resolve ahí vas a ver toda la información del curso la agenda que contempla y todo esto ahí lo puedes ver sin ningún problema Holman González muy buenas las clases muchas gracias Malik Studios siempre tienes buen contenido si va a ser el video de cómo utilizar las herramientas de NDI Tools si cuando nos metamos al tema de streaming ya vemos un poquito más lo de las cuestiones de NDI onda positiva ¿qué cámaras estás utilizando para esta transmisión? Z90 de Sony tenemos una Z90i y la que tenemos encima de la computadora es una X70 pero esta cámara primaria es una Z90 Hansel Castillero de México saludos ¿cuántos pasos de rango dinámico se pueden manejar en post? ¿cuántos tenga tu cámara? si tu cámara tiene 16 pasos de rango dinámico porque estás trabajando a lo mejor con un Arri Alexa en Arri RAW no tienes ningún problema si estás trabajando a lo mejor con un A7 pues vas a tener 11 pasos o 9 o por ahí Matías Martínez en Argentina lo chafa le decimos chastrin todos los días aprende algo Sabdi Zamaoya la sincronización de audio y video la herramienta está en la versión gratuita si está en la versión gratuita Joan Antoni MP saludos desde España saludos Joan ¿qué dispositivo de monitoreo para las salidas recomendable para Resolve? nos pregunta Edgar Santamaría aquí hay un tema obviamente Blackmagic por ejemplo regala la versión de DaVinci Resolve pero la idea es que les compre sus tarjetas entonces la salida de Resolve solamente es compatible con tarjetas de Blackmagic entonces puedes utilizar prácticamente cualquier tipo de tarjeta de monitoreo puede ser la Declink puede ser la Intensity Pro etc cualquiera de esas que pueden ser internas o externas hay USB y hay Thunderbolt y con esas puedes monitorear sin ningún problema Emil Spencer si los cursos siempre son en vivo grabados o ambos el curso de certificación va a ser en vivo porque precisamente queremos tener esta opción de hacer las preguntas y las respuestas queremos poder contestar las preguntas la mayoría de los videos son grabados salvo estos que son en directo Rafael Genaro si el curso será en vivo o cómo será si el curso es 100% en vivo se hace a través de una plataforma de videoconferencia entonces en vivo obviamente ustedes después de que terminemos cada sección tienen acceso para poder hacer preguntas y todo esto con la intención de ir solucionando las dudas de cada una de las secciones Sabdi Zamaoya Blackmagic vende unas tarjetas gráficas externas para Macbook Pro por Thunderbolt 3 ¿me ayudaría como tarjeta de video en cuestiones de GPU? sí obviamente si tu tarjeta interna no es tan rápida como la de la GPU sí te ayuda por supuesto Oxígeno Films ¿hay un tutorial para enviar los chats de YouTube al Vimix? sí en el canal de Vimix Fudeza ¿considera los flujos de trabajo para la próxima online, offline para la próxima? sí con eso arrancamos la próxima semana Soren Mijail Sierra Solórzano 23.97 o 59.94 para la entrega del producto final nosotros generalmente entregamos o en 23.976 o en 30 nunca en 60 o sea 30 es 29.97 Juan Soto desde tu experiencia ¿cómo ha sido el trabajo con la BMC en ProRes y en Bro en VRO con respecto al rendimiento en DaVinci? de hecho prácticamente todo lo hacemos en VRO no hacemos nada en ProRes la verdad es que el tamaño de los archivos VRO es exactamente el mismo en algunos casos hasta más pequeñito que el ProRes y tienes una flexibilidad enorme entonces desde que salió el VRO nos olvidamos prácticamente de ProRes entonces todo lo trabajamos en VRO para corrección de color ¿qué marca de monitor recomiendas? Sony Samsung o LG el tema sobre todo es que sea un monitor de 10 bits y que lo tengas calibrado no importa tanto la marca en este caso por ejemplo el monitor que nosotros tenemos acá de interfase es un BenQ de 10 bits este bien calibrado te sirve el BenQ de 10 bits obviamente este es un monitor profesional es un monitor Sony profesional este de otro de otro nivel hablamos ya también de unos NEC etcétera entonces no es tanto la marca del monitor como tal sino más bien que lo tengas bien calibrado con un dispositivo bueno no lo tenemos acá el Color Monkey o alguno de esos tenerlo bien calibrado para que lo que tú estés viendo en pantalla coincida con la realidad Fudeza Colombia que si existe una solución de GPU para laptops en Windows si de hecho funciona exactamente igual es una cajita externa que conectas vía Thunderbolt y te la detecta igual filmaciones oro como puedo comprimir un video de dos horas en Resolve que no ocupe tanto espacio pues a lo mejor en MP4 en 720 una cuestión así Malik Studio tengo un Ryzen 7 con 48 de Remy un 4P400 que tal funciona esto con DaVich y te va a funcionar bien sin ningún problema y pues bueno creo que ahí terminamos son ya todas las preguntas que tenemos por el día de hoy cualquier cosa cualquier duda adicional pónganle en los comentarios obviamente este video lo vamos a subir al canal para quien lo quiera consultar posteriormente les recordamos el tema del curso de certificación www.cinegital.tv diagonal certificación Resolve para quien le interese y ahí ya vamos a ver a más detalle las diferentes herramientas y las diferentes opciones pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros cuídense por favor manténganse en casa no salgan y nos vemos la próxima semana igual viernes a las 4 de la tarde hora de México para el capítulo 3 de este curso pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente aquí en cinegital.tv muchas gracias adiós y Gracias por ver el video.